Este canción es para Inotrosa, ¿al que lo llama? ¡Lurritrosa! El teléfono es una necesidad, llamada a tu llamada y bla 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 Aló Inotrosa, te habla Guatel Ríos, quería que me prestes uno diez verdecitos Aló Inotrosa, te habla Camayo, estoy abriendo mis amotos aquí en el penal El teléfono es una necesidad, llamada a tu llamada y bla 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 Aló Inotrosa, te habla Chavarri, quédate tranquilo que yo soy el fiscal Aló Inotrosa, te habla Oviedo, quería que me paguen las entradas al mundial El teléfono es una necesidad, llamada a tu llamada y bla 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 Aló Altitus, te habla Inotrosa, estoy muy apenado por tu renuncia a tu llamada y bla 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 Aló Inotrosa, te habla Becerri, deja de llamarme, quédate tranquilo que yo soy el fiscal El teléfono es una necesidad, llamada a tu llamada y bla 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 Aló Inotrosa, te habla a tu llamada y bla 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 bla, el teléfono es una necesidad, llamada a tu llamada Y bla 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 bla, los juanmilos son criollazos ¡Aló!